Bienvenidos a otro videotutorial de Vampiro o de Eternal Struth, el juego de cartas. En esta ocasión os voy a mostrar un mazo, una construcción de mazo, de aliados. En este caso es un mazo de Renegade Garou con el clan Gangre y utiliza nueve Renegade Garou. Es un aliado que me parece muy bueno y utiliza vampiros pequeños del clan Gangre, la crista que os la enseño. El más grande es Horro, por ejemplo, este tiene costes 6 con protean y animalismo avanzado, que son las disciplinas que vamos a utilizar en este mazo. No vamos a utilizar fortaleza. Horro, por ejemplo, las cartas de protean le cuestan uno menos de jugar. Y luego los demás vampiros son de capacidad más baja. Este es el más caro que os vais a encontrar en la crista. Utiliza vampiros de grupo 3 y 4. Y sobre todo se basa en este vampiro, en Jakob Fermor, que tiene protean avanzado y que los hombres lobos, mientras estén ready, Jakob Fermor, tienen más uno a sagrado. Aparte, Jakob tiene una presa a cada combate, para continuar el combate, no está mal. Bueno, pues de Jakob pues meto 3 copias, de Gunnar meto un par de copias con protean avanzado. Y luego pues vamos rellenando con vampiros pequeños del clan Gangre, con Robert Price, todos del clan Gangre, no hay ninguno del Shabbat. Lord Aston, que permite buscar alguna disciplina, 5. Como veis, todos costes bastante asequibles de sacar. 4, 3. Bobby Lemon, con animalismo avanzado y protean. Calvin Cleaver, que puede añadir sangre a un anarca. Bueno, no es una habilidad especialmente útil para este mazo. Pero bueno, es un vampiro pequeño. Con protean. Y Jezabel, otro vampirito con protean y animalismo. Que si no controla ningún príncipe, tiene un voto adicional en los referéndum para declarar príncipe. Tampoco es una habilidad especialmente útil en esta baraja. Pero bueno, lo queremos nuestra crista. Sobre todo la vamos a querer para invocar a los Renegade Garú. Los Renegade Garú es donde tienen el coste caro, como podéis ver. Un Renegade Garú cuesta 5 de pulsa Carlos. Por ejemplo, es un hombre lobo con 3 de vida, 2 de fuerza y 0 de sangrado. Además, el Renegade Garú gana un golpe adicional cada ronda y una maniobra adicional cada combate. Puede entrar en combate con cualquier minion controlado por otro matusalen como una acción de más 1 a sigilo. Y si el Renegade Garú tiene menos de 3 de vida durante tu fase de enderezado, gana una vida del banco de sangre. Como podéis ver, es un aliado muy completo. Puede entrar en combate y puede tumbar a cualquier... bueno, puede tumbar. Puede hacer bastante daño. Y tiene bastante vida, vamos. Con 3 de vida y puede hacer estragos ahí. Puede hacer visitas no deseadas. En esta baraja, bueno, esta que yo me he montado, hay muchas variantes de esta baraja. Y a mí me parece... yo he probado muchas. Y bueno, constantemente estoy cambiando. Y probando nuevas combinaciones de cartas que me gustan más, me gustan menos. ¿Qué me va mejor? ¿Vale? Bien, pues... En esta ocasión, tal como la tengo montada actualmente, pues os voy comentando lo que voy... Lo que he metido en la biblioteca. Y... Y el por qué lo tengo así puesto. Sobre todo es por probar. Y la estrategia básica del mazo es sacar vampiros pequeños, de coste pequeño, como lo que os enseñó en la crista. Y sacar lo antes posible, al menos un par de renegadas garús. Dos renegadas garús de coste... Son coste... son 10 pules, más el... Un par de vampiros que tengas. Ya tienes 4 minos en mesa, con los cuales puedes ir intimidando, actuando. Y sangrando, si es posible, con los hombres lobos. Si te paran, pues... Habrá dolor. Y los hombres lobos, pues te... Te sangran con más uno, gracias a Jacob Fermor. No es un mazo especialmente que sangre... Pero sí es un mazo muy intimidante porque... La gente ve a los renegadas garús y imponen su cierto respeto a un par de renegadas garús porque saben que te van a visitar el vampiro. Aparte, los gangrel, pues... Tienen sus... Sus garritas que en un combate te hacen unas risas, vamos. Te meten un par de worldclaws en el mazo y un par de... Clavos de A que siempre están ahí. Y unos cuervecitos, por si a alguien se le ocurre parar a los gangres. Para hacer daño ambiental. Y formas de niebla, por si nos paran... Si nos paran la acción de invocar a un renegada garús. Pues... Podremos gastar... Es un golpe de una esquiva o en proteína superior. A ver si consigo. Terminas el combate y si gastas unos de sangre la acción continúa... Con un más uno sigilo. Como si fuera... Como si no fuera... No hubiera sido bloqueada. ¿Vale? Hombre, tener en cuenta una cosa. Estas cartas... La forma de niebla y cartas similares que te permiten continuar la acción. Siempre que te paren... No con una carta que... Con una reacción que te indique la reacción. Hasta que no haya terminado... O sea, mientras la reacción continúe. Por ejemplo, un wake. Un wake. Si alguien reacciona con un wake. ¿Vale? Va a estar continuamente levantado. Con lo cual, el forma de niebla... Pues lo único que te puede permitir con un wake es... A no ser que se eche intercept. Si se eche intercept, pues te... Te puede parar... Cualquier acción hasta que se termine la acción. Pero vamos, es una grandísima carta. Y... Y no solo te... Te... Te libra de cualquier combate. Sino que además permite continuar la acción. Que nuestro objetivo es sacar los relegados de Garu. Eh... Cartas que se utiliza mucho... Bueno, que este mazo... Es prioritario para este mazo. Debido al alto coste del Renegado Garu. Pues los carismas. Los carismas, pues... Reducen... Reducen en un... No es mucho, pero es... Pero ya bajan el coste del aliado. Eh... Un masking. El un masking... Pues... Para... Para el Renegado Garu... Y aliado... Pues... Es básico. Metes uno... Pues... Si sale estupendo. Eh... Más cartas que metemos. Pues metemos... Blue Dull. Para ayudar a nuestra... La capacidad de nuestros vampiros pequeños. Y Bessel. Las clásicas. El Pente. El Sueño de la Finge. El Dire. El Jeronichetus. Y... Cartas disciplinas. No soy muy... Muy amigo de utilizar cartas disciplinas. Porque considero que son un lastre. Pero... En este caso hay vampiros que sí la necesitan. Por ejemplo, Gunnar no tiene animalismo. Eh... Jacko no tiene... Tiene animalismo... Animalismo... A básico. Robert Price. Pues tiene solo protean. Pues entonces... Aquí... Loraston solo... El protean que tiene es básico. Bobby el protean que tiene es básico. Como podéis ver... Pues... Si... No vienen nada mal las cartas de... Aumentar disciplinas. Quizás... Bueno... Pues... Puedo sacar una y una. O bueno... Eh... Ya va... Ya es cuestión de ir probando. Las combinaciones como os he dicho son muchas. Por ejemplo... Los carrion crowd... Pues a lo mejor si quieres los puedes sustituir por... Por... Eh... Por palitos... O por... Eh... La carta esta que te da... A ver si me acuerdo. Eh... La que te da... Golpes de... Si tu golpe es normal daña, dos de daño. Bueno... No recuerdo el nombre exacto, pero sí es... Combinaciones para los aliados hay muchas. Eh... Cartas más que utilizas... Eh... Con el mazo... El Vagabuay... Para dar más sigilo a los gangres. Eh... Rapid Change... Este de aquí... Pues mete... Seis cartitas... Vale... Un más uno de sigilo... O un combate... Nunca va mal. Eh... Los homúnculos... Los homúnculos... Son criados... Que te permiten enderezar... Al vampiro en... Cualquier fácil enderezado de cualquier matuzalen... Gastando uno de... De sangre del vampiro. Está bastante bien... Pues... Los equipáis... Puedes parar algo... O tener al vampiro operativo. El dos pas... Por si alguien te ve... Tiene fin de combate... Pues debería meter un par de dos pas... Pero solo tengo disponible uno... Así que... Bueno... Pues uno va a ir a bien. Cuervos espías... Para tener intercept... Pues... Unos poco... Eh... Compañero Lobo... Eh... Rastor... Para que... Nuestro oponente juegue... Bueno... Nos da más un intercept... Y... Reduce el tamaño de mano... Bueno... Es un aliado... Bueno... Está bastante bien... El Old Companion... Para que juegue con la mano abierta... Y sepamos a qué tenernos... Y algunos aliados... Algunos criados más... De... De sangrar... O... Que nos dan interceptos... Está como Tarcha Morgan... Mr. Winthrop... James Simmons... Está bastante bien... El Vagabundo Místico... Un aliado más... Para curar... A nuestros renegados Garú... Y... Eh... Algunas cartas Master más... Que nos van a venir muy bien... Como... El Hunting Ground de los Angres... Para... Eh... Y... Dándole sangre a nuestros... A nuestros... Vampiros... Que son pequeños... Un Bidderview... Nunca va mal... Yo... Todos los mazos intento meter uno... El... 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 Para dar más sigilo a los Angres... Los... El... El... Con esta carta... Me parece estupenda... Durante la fase de influencia... Me ves uno de sangre... Del banco de sangre... A un gangrel... En la región incontrolada... Lo... Eh... Lo cual ese pool... Pues te puedes utilizarlo... Además de para sacar a ese vampiro... O... Si ya lo tienes en mesa... Pues es un pool que ganas... En dos turnos la has recuperado... La inversión del eco-terrorista... Está muy bien... Eh... Los pas alfa... En este mazo... Pues... Esta variación del mazo de aliado... Pues... Va con mucho criado... Va con... Como habéis visto... Mete... Los homúnculos... El Winthrow... La Tachamorgan... El dos pas... Los companions... El Simons... El Raptor... Los... Cuervos... Mete mucho... Criado... Los enfocados así... Bueno... Se puede hacer de otra manera... Pero bueno... Quiero probar esta combinación... Me parece... Que puede... Ser factible... Y por eso he metido... Los pas alfa... Porque... Eh... Los juegas en el combate... Y... 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 Y puedes equipar... Animales de la mano... Eh... Criados de la... Criados de la mano... De la mano... Que sean animales... Como podéis ver... Eh... Puedes meter los cuervos... O puedes meter... Los raptors... Los lobos... El dos pas... Por eso te pueden salir... O el búho... Te pueden salir... Son animales... Son criados animales... Y te pueden salir... Te puedes ahorrar la acción... Voy a pagar el coste... Pero... Pero... Te ahorrar la acción... Aparte que los puedes utilizar en un combate... Para pegar una buena... Una buena... Una buena leña... Si lo sacrificas... No sé... Quiero probar esta combinación... No es que... Crea que sea la más... La mejor... O la más óptima... Simplemente pues... Probar a ver qué tal va... Y... Como ya os he dicho... Las combinaciones en este tipo de barajas de aliados... Son muchísimas... Esta es una de ellas... Ni será la mejor... Y tampoco creo que sea la peor posible... Optimizarlo pues... Sí... Habrá quien le parezca que... Pues yo metería... Yo quitaría las World Cloud... Y metería... A otra cosa... Y... O yo quitaría todos los criados... Y metería... A enderezarme... Y... Bueno... Ya... O cambiaría la crista... Es que... Como os digo... La variación de... De una baraja... Buf... Pues tiene mil opciones... Y... Vuelvo a comentar que esta no es la más óptima... Seguramente... Pero a mí es la que me llama la atención ahora mismo... La que me apetece probar y... Y... Pues... No considero que sea una mala baraja... Eh... Esta baraja se puede quedar floja respecto al sangrado... Pero claro... Esta baraja es lo que... Creo que se... Creo que... Que potencia es sacar al aliado... Sacar al garu... Y que los garu... Pues... Pues... Intimiden... Y... Y vayan sangrando hacia adelante... Con... Con cuatro minions... O cinco minions que tengas sangrando... Pues... Puede ser un dolor de cabeza para... Para tu presa... Entonces... Esa es la... Sangrar entre tres y cinco... Cada turno... Hacia adelante... Y... Todo lo que te paren... Pues... Dolor y dolor... Y dar dolor y... Y lo que pueda... Y los sangraditos... Pues... No van a ser de más de uno... Con lo cual... Tirar un deflection... A un sangra de uno... Todos sabemos que es bastante... Triste... Bueno... Triste... A veces es necesario... Básicamente... Esta es la baraja de Renegades Garú... Como... Podéis ver... Veis la... Os ha explicado todo lo que... Lo que entra en la baraja... Y... Poco más... Si... Tenéis alguna duda... O... Cualquier pregunta... Pues ya sabes que me la podéis hacer en los comentarios... Mmm... Es una baraja... Es una baraja que para construirla... Lo que más os va a costar quizás... Encontrar los Renegades Garú... Y el Unmasking... El Unmasking es una carta que no es sencilla... Pero bueno... Como ahora... Con las reediciones que está habiendo ahora... Pues... Hay más... Más cartas en... En circulación... Y... Los carismas... El Unmasking... Las formas de niebla... Bien... Básicamente... Como veis... Aquí está la... La composición... Y ya os hacéis una idea de cómo va... Esta baraja... Se puede sustituir muchas cartas... Desde luego... Tal como os he estado indicando... Hay quien le gustaría meter... Earth Control... Eh... Hay quien... Metería... Quitaría los Rapid Chains... Y... Y metería... O Enderezarse... O... Ya... Como os he comentado antes... Esto es una variación... Posible de las muchas que puede tener este... Este mazo de aliado... Eh... Seguramente voy a hacer otro vídeo... Con otro mazo de aliados... Que también tengo hecho... Que... Funciona con... Con... Changelings... ¿Vale? Y... Y con Gangrel también... Ya... Os lo enseñaré... Y... Y... Es otra versión... Para que... Quizás... Pueda ser más efectiva que esta... Sí... Pero esta... Es lo bonito que tiene... O lo que a mí me gusta... Es que... Es que va sacando hombres lobos... Los hombres lobos me parecen... Muy chulos... Vamos... En fin... Esto es todo... Espero que os guste el vídeo... Y... Nada... Pues... Cualquier duda de cómo... De cómo va... Pues... Pues... Comentármela... De todas maneras... Ahora os voy a hacer... Voy a pasar... Y... Voy a preparar... Un par de turnos... Para que veáis como... Más o menos la idea de esta baraja... Pero vamos... Es muy sencilla... Sacar vampiro... Chicos... Y... Y... Y en cuanto tú puedas... Eh... Equiparte si puedes... Con un carisma... O con un... Nichetu... Lo que tú puedas... ¿Vale? Utilizar cartas máster... Pues... Las que te beneficien y potencian... En cada momento... Y sacar a la mesa... Ya digo que... Mínimo un par de Renegade Garou... Siempre que puedas... Si tu pool está más alto... Y te puedes permitir... Un tercer Renegade Garou... Pues lo sacas... Bueno... Otra cosita que tenía... Que tenía que deciros... Que los Renegade Garou... La edición... La primera edición de Renegade Garou... No incluía... No incluía la maniobra... ¿Vale? Eh... En ediciones posteriori... Se le añade una maniobra... A... Sí... Sí incluía maniobra... Perdón... No sé ni lo que... Estoy diciendo... La incluye aquí... Maniobra... Una maniobra accional por combate... ¿Vale? Es exactamente idéntico... No tiene... Eh... No la incluía en el texto... Pero en el texto negrita... Lo pone claramente... Aquí te la incluye... En el texto... ¿Veis? Aquí te dice... Opcional maniobra... Y aquí... En la primera edición... La maniobra te la da... La maniobra te la da... En el texto negrita... Bueno... Pues... Saludos y... Gracias por ver el vídeo... Cualquier... Pregunta... Como os he dicho... Por hacérmela en comentarios... Gracias por ver el vídeo... Gracias por ver el vídeo...